El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, informó que la organización política clasificó como uno de los tres partidos mayoritarios a nueve meses de haberse creado. Fernández ofreció esta información previo a la juramentación de integrantes de la Comisión Nacional Organizadora del primer Congreso del Pueblo, el profesor Juan Bosch, que se realizará desde el 6 de noviembre hasta el 27 de febrero. En tan solo ocho meses de haberse iniciado su proceso de construcción, la Fuerza del Pueblo tiene hoy día un bloque de senadores, un bloque de diputados, tiene alcaldes, alcaldesas, regidores, directores de distritos municipales, es decir, la Fuerza del Pueblo existe como una organización institucional de la democracia en la República Dominicana. A plenitud. Bueno, la Comisión Organizadora está coordinada por Franklin Almeida, titular de la Secretaría de Formación Política, también está integrada de pleno derecho por los secretarios Antonio Bautista Rojas, Bauta Rojas, de él es el secretario de Organización, Roberto Rosario es el secretario electoral, habrán también otros dirigentes.